Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse, en esta ocasión, pues bueno, vamos a empezar con la saga de Celula, o sea, de Cel para muchos, ¿no? Y bueno, ya sabéis, este juego me encanta, por lo tanto, lo juego cada domingo. Así que, vamos a empezar ya con la misión, ¿no? Podemos, hablamos con Trunks, como siempre, y bueno, nos va a hacer, pues, eso, las misiones de patrulleros del tiempo, ¿no? Así que, bueno, vamos a cargar y a ver qué nos depara el día de hoy, a ver qué tenemos que hacer. Año 767, míralo, Capicúa, se la está jugando ahí, Songwan, contra Celula, ¿quién podrá, quién ganará? Mira, ahí llegan los mini-cells, Goku, convertido, transformado en superguerrero, está ahí lamentándose, y en el suelo, y hay alguien detrás, que es Satán. Mr.Satan, sonriendo de forma diabólica, ¿no? ¡Ahora de Confira, a la que te ha dado, a la que te ha dado, ¿no? ¡Ahora de Confira, a la que te ha dado, a la que te ha dado... No puedo, nunca llegué a ver tu verdadero poder! ¡Que lástima, qué lástima! Tantos poseid, mira, encima llegan los otros dos, a darle soporte al hombre, y... Venga, adiós, adiós al mundo, venga, ¡A la Ogbar, boom! Adiós. Tomad por culo si hay dos en guan, eh. En fin, con esto se acaba la bola de drag. Venga, adiós, nos vamos. Bueno, espero que podamos salvar la tierra y ayudarle un poquito. Ahí tenemos a Satán. Ya sabemos que lo de Satán fue encima, porque es un debilucho. Míralo. Se ha cansado. Se ha cansado muy rápido. ¡Uhhh! ¡Hostia! Vaya patagón que le he pegado gratuitamente! Pero le salva la vida, eh. Cuidado. Cuidado que le salva la vida. ¡Esto empieza así, tal cual! Ni historia ni nada. ¡Por nada! ¡Hasta que lo he tenido! ¡Es una persona que es un scientist! ¡Era! ¡Venga a ver el Game! ¡Está rezando a Akira Toyama! ¡Mister Satán no debe morir! O sea que debemos golpear la célula hasta cierto punto, por lo tanto, ya sabemos. Empecemos. ¿Dónde va, loco? Venga, a ver, ven aquí. Hostia. Bueno, no está siendo difícil por el momento. ¿Está siendo bastante liviano? Estaba siendo lo que Satan podría esconderse o algo, en lugar de exponerse tanto. Venga, dame... Oh, ya empieza, ya empieza la fiesta. Bueno. Hostia, Kamehameha, pero... Ahí, ya, ya empieza. Venga, dale un poquito más y creo que ya lo tenemos, la primera parte. ¿Esto ya tiene que estar realmente a punto? ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sé que tienes más de la parte de abajo. ¡No! 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 se mueve, y encima parece que me ha envenenado, me ha hecho algo raro, dale, 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 bueno, al menos ya está medio, medio, medio mal, a ver, yo tenía algo, que era el Kaioken por tres, a ver si funciona de algo, no, no funciona de nada, vale, uno, segundo, a ver si le da, vale, y tercero, no, ese no lo ha dado, pero es igual, al menos ya estamos bastante equilibrados, vale, estamos ahí, medio equilibrados, en vitalidad, estamos bastante bien, hostia, lo veía muy mal al principio, la verdad, venga, a ver, a ver si con esto, no, 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 me ha cogido, hostia, está cubriendo o algo así, vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya lo tengo, veo, a ver, si me queda uno, venga, a ver, me queda un toquecito, vale, he ganado al campeón del mundo, bueno, campeón del mundo de mentira, pero el campeón del mundo, bueno, campeón del mundo de mentira, pero el campeón del mundo, no esperaba divertirme tanto contigo, bueno, no habrá nada más, no habrá nada más, fin, 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 yo creo que con este fin, podría acabar, pero, si esa es tu limitación, ¿por qué no? vamos a seguir a la siguiente vamos bastante bien, así que, a ver qué nos, qué nos ocurre en esta ocasión, es que está súper interesante, Mr. Satan inmortal, joder, no puede ser, o sea, Mr. Satan inmortal, no, 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 Mr. Satan, derrota a Mr. Satan, vale, creo que derrotar a Mr. Satan, si ahora me ha costado, imaginaros cuando me dicen que es inmortal, espero derrotarlo sin mucho problema, pero bueno, hace suerte, esta Satan se levanta de nuevo, parece que está controlado por células, aunque no debería ser así, pero parece que está controlado por él, que en principio voy a volar lejos, porque, joder, vuela, vuela para lejos, a ver, busca un hueco donde pueda escuchar, vale, aquí, aquí, aquí creo que está bien, no, es muy, es muy rápido, Satan, es muy rápido, Satan, pero bueno, igual, vuelve a tener toda la vida, o sea, pues toma, no, no le doy, bueno, bien, bien, una Pekín, y otra Pekín, y otra Pekín, y Kame, ole, eso, eso es, y ahora, venga, venga, bueno, me está haciendo mucho más fácil que antes, aunque ese, aunque cuando se, se le lanza esa bola de energía, mmm, un poco mal, eh, pero bueno, de momento está yendo bastante bien, no, se defiende, no, no, toma, bien, 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 y desde detrás, venga, dale, bien, oh, me está hablando y yo no lo sabía, dale, 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 es que Satan, Satan poseído es, es capaz de derrotar a Zelda, o eso creo, pero bueno, en el momento tampoco estamos yendo muy mal, eh, ya casi lo tenemos, casi está, y alguien está lanzándome un Kamehameha, o espero que no sea a mí, vale, Mr. Satan, ya estás, muy bien, uno, dos, y me queda otro, venga, 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 un par de toquecitos, que Satan, bien, 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 he ganado dos veces, no es tan inmortal, bueno, está vivo, no sé para qué le he defendido al principio, pero es que tiene un poder impresionante este hombre, en la serie no era tan fuerte, eh, mira, a fin, bien, 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 de momento no está, no está costando mucho, la verdad, a subimos de nivel, efectivamente, y creo que vuelvo al nido del tiempo, voy a volver al nido del tiempo, y de momento lo dejaremos aquí en la primera media parte de lo que es la saga de célula, y seguiremos en la próxima ocasión, así que ya sabéis, estar atentos a los nuevos vídeos de Dragon Ball, porque esto tiene muy buena pinta, así que nada, sin más me despido, y nos vemos en la próxima ocasión, chao, chao.